Gran saludo para todos los amigos de Arroyito Ciudad. Estamos con las formaciones y novedades de los equipos de la Liga Regional de Fútbol San Francisco. Como siempre en Arroyito Ciudad encontrás toda pero toda la información detallada de la Liga San Francisco y todos los deportes, claro está. Vamos a, y la actualidad general también, no nos quedemos ahí lógicamente, ¿no? Pero vamos a repasar, en este caso y por lo que me toca, la Liga San Francisco para la fecha que se viene el día domingo, las novedades. En el decabonal A, San Jorge de Brickman enfrenta al 9 de Freire. En San Jorge de Brickman, Zafalón todavía se viene recuperando el cuadro de paperas. Sebastián La Palma que baja por suspensión, recuerden ustedes, Fabricio López sufrió un golpe en la práctica de ayer y Víctor Vivas ya se reincorpora a los entrenamientos. Con muchas dudas, Nicola, López o Acosta, Gallardo, Rui, Yosviak, Sebastián Yosviak o Acosta, Miqueas La Palma con Actis, Matías Ludueña, Joel Ribadero, Allende y Gustavo Yosviak. En el equipo santo para enfrentar al 9 de Freire donde vuelven Molina y Cuello tras la suspensión. En este caso Cuello, recordemos, será titular. Ritiner, Ríos, Cuello, Boca y Navarro. Quiroga, Peralta, Raca, Garita, Pérez y Farías en el 9 de Freire. Esportivo El Grano San Francisco va a enfrentar al club esportivo Suardi. Esportivo El Grano con Nico Moreno suspendido al igual que Ferreira. Vuelve García, pero va a esperar el técnico del avanzato a que termine el amistoso que va a jugar este sábado. Esportivo El Grano con Unión de Sunchales donde los jugadores del Federal A y también algunos jugadores liguistas tendrán minutos de fútbol. Esportivo Suardi podría tener a Matías Garéis, Boscarol, Fran, Almirón, Krems con la vuelta de Serafín. Tras la suspensión, Krems que ya está bien recuperado del cuadro de paperas. Díaz, Strileski, Cáceres con Jorge Garéis y Leo Iglesias. Devoto a la Francia, en devoto vuelve el Nico Ramallo. En la Francia vuelve Lucas Valle, son las novedades. El arañado y centro en el arañado. Daniele Ojeda, Villarreal, Pomiro, Esquivel. Zapata, Pallé, Peludez, Daniele, Mo y Moreno. Centro en una probable, por lo que mostró en los últimos entrenamientos. Entrenamientos, Ramírez, Nellie, Nisleño, Figueroa y Ávila, Pautazo, Blas Tevez, Horacio Godoy, Bazán, Utrera y Matías Godoy. De todas maneras, queda la sensación que va a haber algunos cambios en Centro Social y Deportivo Brickman. Así que a tomarlo con pinza a este equipo porque puede haber varios cambios en Centro. Con relación a Huracán, que va a enfrentar al Nuevo de Morteros, podría tener a Gandino, Martina, Mapele, Alessandria y Heredia. Ludueña, Beltrán Mimensa, Sen, Tomás, Alessandri y Chocarello en una probable. También mucho hermetismo en el técnico para definirlo. El Nuevo de Morteros, Facundo Gaido, trabajo diferenciado porque recién ahora está recuperándose del cuadro de paperas. Carballo tiene conjuntivitis virósica y una contractura. Juan Pablo Quiroga viene ya entrenando liviano luego del micro desgarro que sufriera. Agustín Gaido, trabajo diferenciado por un esguince. Vuelven Rafael Marcengo y Luciano Ravalo a disposición. Ferreira, Ramírez, Joaquín Bertonasco, Rafael o Mariano Marcengo, Gaido o Montiel. Con Flores, Jordano, Villagra, Guasinger, Heredia o Nicolás Gaido y Juan Arpino. Este es en el decagonal. Pasamos ahora al repechaje de la A. Junior va a enfrentar a Chipión. Vergese, Negri y Pepino son bajas obligadas en Juniors. Veremos si aparece o no en el primer equipo Leo y Orlano que hasta aquí, quien llegó como refuerzo para esta etapa, no ha jugado. En Chipión no va a estar Mario Bruno, el técnico, por un viaje. El equipo estará siendo dirigido el domingo por Franco del Rivo. Ackerman y Rolando son bajas por suspensión y Ronco está en recuperación aún. Tiro federal y deportivo mortero sin definición para enfrentar al Belgrano de la Para. Viene el jugar un amistoso entre semana con Unión de Sunchales. Ganó 1-0 con gol de Gutiérrez. En ese amistoso alistó a Villalba, Chávez, Peralta, Andreo Gutiérrez, Solís, Farías Longo, Baira, Peralta y Valdizones. De todas maneras, alguna variante tendría de cara al domingo. Belgrano de la Para con Lallana y Molina bajas obligadas. Vuelve Joel Madera, Pascal en el primer equipo. Después va Breso con Córdoba, Gabriel Volati, Robledo, Mancilla, Giorgia, Cardarelli, Leonel Volati, Alex, Maderi, Bledig. Antártida, Porteña, Antártida, Marchiaro y Bovero suspendidos. Bajas obligadas en Porteña. Las vueltas de Joel Merlini y Diego Fraire. Boglione tiene un golpe y está en dudas. Independiente Rivadavia, Independiente Enzo Becaria, Alexis Lerda suspendidos. Al igual que Méndez y Guillermo Lerda, cuatro bajas por suspensión. Grosso y Clemente están descartados por lesión. Rodríguez, Buso y Caminos prueban en el día de hoy. En el entrenamiento de estas horas. Francini con Rodríguez, Obuso, Uriel, Becaria, Toldo y Ortiz. Gabrieloni, Mayni, Gaitán, O Caminos, Rumachela, Dubox y Cristian Dopasso. En cuanto a Rivadavia, el equipo con Nico Smith, que le realizaron una operación bucal. No será de la partida, claro está. Díaz, Pierelli, Isuari, Leombari, Martínez. Gaitán, Ludueña, Correa, Sabi, Barrio Nuevo y Pacheco. Manzano y Matías Almada son bajas obligadas por suspensión. En Unión de Alicia, Foco, Gómez, Montiel, Pico y Ñañez. Navarro, Martínez, del Seri, Ludueña, Mendoza y Acosta para recibir al más fuerte, que tiene a Palmero, Daguerro y Villar suspendidos. Marteloto, Morisot y Cabrera lesionados y vuelve Bruno. De hecho será titular en principio. Petri, Bruno, justamente. Calderón, Ferreira y Albarrazin. Marchicio, Galarza, Fleitas. Petri, González y Perret. Pasamos a la divisional B. Pasamos a lo que tiene que ver en este caso con el decagonal de la B. Cultural de la Parra, Zacanta. Cultural de la Parra, Barcelini, Kevin Loza, Medina, Romero y Cardarelli. Pérez, Villarreal, Lucas Martino, Ruben Berga, Mariano Martino y Francisco Castellani. En Zacanta, Porta, Mario Mainero y Acosta suspendidos. Puede volver Mañino de la lesión, pero todavía no está confirmado. Marul y La Paquita. En Marul, Ronald Giraudo vuelve. El equipo con Castillo, Silva, Jordales, Giraudo y Gudiño. Candiano, Robledo, Ezequiel Parrucci, Javier Baez, Brian Muse y Guillermo Parrucci. En La Paquita, Rieta, que todavía arrastra suspensión, es la única baja obligada que tiene el equipo de Escota. Marina con Capu, Marina con Sebastián Sena suspendidos. Benvenuto, Enrique Barcelone, Zupichati, Ludueña y Hernán Barcelone o Cristian Rodríguez. Faría, Sovieto, Maxi Barcelone, Maxi Rodríguez, Pablo Senas, Adolfo, Mancinelli, Carabolante. Pueblos Unidos con Díaz, Taborda, Ramallo, Domínguez Jiménez, Mauricio Gonela, Barraud, Miguel Mateo Gonela, Baldo, Oliver y Luque. Mitre para enfrentar al cultural de Arroyito. Todavía es una incógnita el equipo de Mitre en torno a la formación que va a mostrar para este compromiso frente al cultural de Arroyito. Así que todavía no se sabe cómo va a formar porque recordemos que volvieron algunos jugadores el otro día de suspensión. Pero venían arrastrando el caso de Golino y Patriñani. Algún problema de salud ya está mejor. Pero no está definido el equipo. Cultural de Arroyito con la vuelta de Ruiz Díaz a disposición. El equipo podría mantenerse con Medina, Sueldo, Ruso, Saco, Belén, Peralta, Minetti, Smith, Casales, Juncos y Sosa. Proyecto Crecer, Atlético Santa Rosa, vuelve Molina en Crecer, donde Nahuel Maritano es baja obligada por suspensión. Aymar, Braque, Guevara, Guigo y Bocio, Molina, Alescano, Windholz, Cilione, Castellano y Alfonso. Atlético Santa Rosa, Francisco Avendaño y Emanuel Anchaval, bajas obligadas. Ambos suspendidos, ¿no? En el repechaje de la B, Granaderos con el trébol, Granaderos vuelve Raba. Fernández tiene una distensión de ligamentos y está ausente del primer equipo. ¿Qué tendría esta formación? Truco, Raba, Alexis Maitini, Doseto y Piveta, Peludez, Ramírez, Barbero, Cabrera, Darío Vitelli y Rubén Maitini. En el trébol, José Gómez suspendido, diría Romano en su lugar. Nahuel Delgado está en dudas por una molestia. Vitar, Marcos Heredia, Oscar es romano y Delgado o Coco. Rinero, Palacios Lista, Dalmaso, Viñolo y Antonio Heredia, que también arrastraba una molestia. Fundación Pozo del Molle filodramático. En fundación, Lucas Carrera suspendido, al igual que Juan Cabrera. Le decimos que Volati está lesionado y vuelven José y Francisco Enría. En filo, Octavio Barandolín, baja obligada por suspensión. Cristian Martínez con una contractura está en dudas. La taberna ya podría llegar luego de un desgarro y luego de 40 días de inactividad. Gualdoni, que arrastra una pubalgia, todavía no está en su plenitud. Sarmiento para enfrentar al 8. En Sarmiento, Chávez, Carnevale, Maidana, Monti y Domínguez. Goldi, Repeto, Barrientos, Basoni, Rodríguez y Mamondis. Con la baja de Torres por suspensión y por lesión de Tomás y Emanuel Jaime. En el 8, la vuelta de Carlos Negro tras cumplir con la suspensión. Belgrano de Río Primero, Esportiva Alñar. En Belgrano no va a estar Víctor Santillán. Y en el Esportivo Alñar, Riste y Bersano ya pueden volver. El que no va a poder ser de la partida es Xavier Ulloque, suspendido. Las Piur con Ateneo. Las Piur, Pedro Lencisa, baja obligada por suspensión. El equipo sería Figueroa, De Petris, Cravero, Sarria y Mancilla. Ramela, Oliva, Eit, Correa, Sosa y Alegre. En Ateneo, Molina, Díaz, Olmos, Pajón y Villarruel. Con Puchi, Molina, Brochero, Pérez, Porcheto y Benposta en el equipo de Ateneo de Villa Santa Rosa. Las novedades de los equipos, la recorrida por los clubes de cara a una nueva fecha de la Liga San Francisco. Y en Arroyito Ciudad. Saludos para todos.